Música Recibo en nuestra más cordial bienvenida, nos encontramos en la sede de la Universidad Antonio Naviño en la grata compañía del excelente investigador, artista sonoro, escultor, Josep Zerdar. Hola, bienvenido a Colombia, Josep. Muchas gracias. Es un gran placer tenerte aquí en Colombia e igualmente en nuestro programa Joguí de Zerdar, dedicado a todo el arte sonoro, el radioarte y las nuevas músicas. Para nosotros es un gran honor tenerte como invitado en el programa y en este país. Vamos al grano, Josep. Saliendo de tu trayectoria dentro del arte sonoro, ¿cómo llegas a la materia sonora en tu trayectoria? Yo estuve trabajando, yo siempre he trabajado con la parte de escultura y la parte de escultura desde este ámbito más honoro. Yo creo que desde que estudié en la Facultad de Artes estuve trabajando ya en estos aspectos, incluso ya cuando estudiaba y estuve trabajando en un laboratorio experimental en ese momento que era muy importante, Marcelo, la que era el estudio de fotos. Y en aquel momento no pude proseguir por cuestiones técnicas, en aquel momento pues estaba dependiendo todo de la tecnología y estaba en un momento incipiente, estaba en un momento de más de 30 o 35 años, o sea que todo esto estaba muy incipiente. Esculturas sonoras sí que hice, instalaciones sonoras, durante mi trayectoria, pero no fue cuando, ya cuando empecé, cuando se empezó a divulgar ya más la cuestión informática, pues todo esto que en aquel momento casi que era prohibitivo para todos nosotros, pues lo tenías todo en un ordenador, en una computadora y podías trabajar libremente en tu propio estudio, porque yo soy un escriptor y yo trabajo dentro de mi taller. Un poco es diferente que otro artista sonoro, lo duvido era trabajar con escultura y paralelamente trabajaba con la cuestión de sonora. Lo que sí que estuve trabajando mucho y fue la Universidad de Barcelona, en España también un referente, fue la cuestión de paisaje sonora. Yo sí que empecé arte sonora por la parte de paisaje sonora, pero más que por, después lo pude incluir en cuestiones de escultura. Entiendo. ¿De qué forma un escultor enfoca, y en tu caso específico, la materia sonora, como elemento importantísimo como formador? Yo creo que los escultores ya nos hemos dado cuenta el primer día que entramos en un taller de escultura es que todos los materiales suenan y tienen su propia voz. Esto, las maderas de la madera, el hierro, los metales, todos los materiales pues tienen un componente sonora importante. Y esto, yo creo que siempre nos damos cuenta los escultores y la piedra, bueno, todos, todo lo que trabajamos tiene esta relación sonora. Claro, o sea, a nosotros se nos suma que ya había una cierta tradición, ¿por qué? Una cierta tradición de escultura sonora, porque sí, el lugar por donde entró en las universidades españolas el arte y sonora fue por la parte de escultura. Miguel Molina en Valencia pues está en el departamento de escultura, Miguel Arte en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco también es escultor, es decir, que teníamos unas ramificaciones a nivel de todo el Estado español y los que nos encontramos básicamente éramos, pues especialmente los escultores de los que salíamos un poco por la tangente de lo que era la escultura tradicional. Barcelona, la Facultad de Medias Artes, que es donde yo empató la docencia y que he sido director de un departamento y decano de la facultad, pues siempre ha sido un punto de vista de escultores desde un punto de vista muy clásico, porque hay que conceptualizarlo en la Facultad de Medias Artes de Barcelona, que es una facultad de Medias Artes que tiene un pozo de muchos años, aquí estudió Picasso, en mi facultad, en mi escuela, hasta el padre Picasso incluso era profesor de la escuela, estudió mío, dale no, que estudió en Madrid, pero si nos recontamos mucho más anteriormente, pues Gaudí, es decir, que es una facultad, que en su momento no era facultad, que era una escuela superior, que tenía ya una tradición dentro de los recuartes, y eso crea que has no que eras un pozo dentro de la facultad de toda una serie de artistas de referencia que habían estudiado allá. Claro, lo que te da es que ya tienes unos antecedentes y que ya solo tienes unas relaciones con lo más clásico, podríamos decir, aunque algún día alguien puede decir que, bueno, mi novia no es clásico, pero sí que costó mucho en su momento entrar en dinámicas diferentes. Entiendo. En ese background tan importante y nodal dentro de la historia del arte sonoro mundial, España por supuesto es un magnífico e importantísimo referente, no solamente para Latinoamérica, sino para otras latitudes. En esa historia en relación a la materia sonora, muy bien dices que Miguel Molina, de la Politécnica de Valencia, ha hecho su trabajo como lo has hecho tú y otros colegas. Si en la arquitectura, por ejemplo, un arquitecto solamente toma como referencia el sonido cuando hace un auditorio o un anfiteatro que tiene que estar ligado a la arquitectura, ¿a qué crees tú como investigador y como artista de que se haya eludido ese factor tan importante, no solamente dentro de la arquitectura? Porque antes de toda esta investigación que nos haces votar, ¿por qué previamente en los siglos anteriores los escultores no tomaron como factor artístico el sonido? Bueno, porque tuvo que pasar una cierta evolución. Hasta Rodemus las esculturas solamente eran visibles, no era estar arriba de un pedestal, en una plaza había una escultura y en una fachada de una catedral estaban las esculturas, es decir, las personas no podían acceder a las esculturas porque estaban fuera de su nivel. Fue Rodemus que bajó las esculturas del pedestal, por lo tanto ya estaba a nivel humano y después ya como gran fusil se inauguró la perfección táctil de la escultura. No tuvo que pasar hasta los años 50 que los hermanos Baixet crearon lo que ahora llamamos escultura sonora, porque ya buscaron este componente sonoro y es a partir de los hermanos Baixet de los años 50 que empezamos toda la andadura dentro. Lo que desarrollamos en la escultura sonora hoy en día tiene esos padres determinados, por lo menos en la Universidad de Barcelona, porque nosotros tuvimos el gran honor de tener en los últimos años a François Baixet con nosotros, desde que él tenía 90 años hasta los 95 años que él único estuvo vinculado, porque vivía en Barcelona, a nuestra facultad. Cada semana venía, con gran provecho por parte de los alumnos y sobre todo de los profesores que nos dedicamos a todo esto. Y él nos dejó todo su legado a la Universidad de Barcelona. El legado más importante que nos dejó es sus 30 años de investigación y aplicación de aspectos acústicos, de la física acústica aplicada a la escultura. Y esto es lo que más nos ha interesado. Todo un trabajo sistemático de escultura, sonora, yo creo que somos los únicos que tenemos este privilegio de ser material, lo que tenemos nosotros, no solamente esculturas, sino todos sus estudios los tenemos nosotros. En cuanto a lo que dices de arquitectura, pues cuando nosotros montamos el máster, al ya estudiar la máster y la maestría de artesor, precisamente lo hicimos con Francis Daumat, que es el Catedrático de Acústica de la Escuela Superior de Arquitectura. Él es el Catedrático de Acústica, muy importante en España, porque todo lo que se estudia en todas las facultades de arquitectura, en cuanto a acústica, está a partir de su... O sea, toda la bibliografía existente está hecha por él. Y montamos el máster de artesorano con Franchet Daumat, que provenía de arquitectura, con José Manuel Brengué, que venía del entorno de Franchet, etcétera, que es de un centro muy importante en Barcelona, Centro de Escultura Contemporal de Barcelona, y con Carmen Pardo, que si alguien haga teórica, seguramente todo lo que hagáis o lo que se puede leer en español sobre John Cash, o ha sido traducido, o ha sido hecho por la propia Carmen Pardo, que está en la Universidad de Gerón, es nuestra Universidad de Cataluña. Y con ese pequeño grupo empezamos a hacer y a plantearnos de unificar todo aquello que estaba diseminado en cuanto a artesorano en diferentes facultades, en diferentes lugares, y dijimos por qué no nos juntamos todos y hacemos un máster de artesorano que unifique todos esos conocimientos que están repartidos en diferentes facultades, porque sí que existe, existe todo lo que es arquitectura acústica, que para mí es una cosa que es un conocimiento que hay que tener en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta porque sobre todo nosotros los escultores o los artistas plásticos que hemos empezado a trabajar en artesorano, pues trabajamos dentro de los espacios y podríamos decir exponemos sonidos dentro de espacios, pero no exponemos sonidos dentro de espacios que están diseñados para exponer sonidos, que son las salas de conciertos, donde ya están perfectamente diseñadas desde los gregos, que hay pautas para diseñar en el espacio acústico. El problema está que nosotros, los artistas que trabajamos en arte sonido, exponemos sonidos en las galerías de arte y no hay ningún lugar peor para trabajar el sonido que una galería de arte, es decir, un arte, una arca de comunicación, una sala limpia, y obviamente tenemos que entrar siempre en conceptos acústicos y aquí estaba uno de los retos que tenía más cerca de eso y publicar todos esos aspectos, por una parte, mucho más teóricos, fundamentados como iba perfectamente Carreco y Pardo, y por otra parte, todo lo que es la música experimental, la música más experimental que es lo que nos trae, José Manuel Lerito. Y con este pequeño grupo después ya empezamos empezamos a trabajar en el máster, que eso sí, empezó en 2011, pero no había que iríamos trabajando y como es, digamos, como el pequeño grupo de reductor de Barcelona que nos dedicábamos, no únicos, pero sí que dentro del ámbito universitario éramos los que estábamos trabajando en aquel momento en actividad. porque el máster de Barcelona nunca ha pensado en ser demasiado académico, estamos dentro de la universidad, pero lo que nos interesa también es estar dentro de una base social, cultural de Barcelona, de hecho, todo lo que trabajamos siempre en nuestra primera es presentarla en Barcelona en básicamente en el Rangal, en Arsata Mónica, que son los que siempre nos dan cobertura de lo que estamos trabajando. Sabiendo todo eso y el factor diríamos que en la escultura es sola, cuando no tiene sonido, el eje de la misma está en la propia trinacionalidad del objeto. Ya con el sonido el eje se traslada al espectador oyente. Sabiendo esas relaciones que nos da el sonido, a mí me interesa mucho no solamente este aspecto, no solamente de la escultura sino de la instalación sonora que también es un agregado más, una tipología más del arte sonoro. Pero me gustaría enlazar con otras reflexiones que van a ser muy útiles para nuestros estudiantes y los oyentes. es decir, en Colombia se tiene al igual que en los demás países como Ecuador o Venezuela como una impronta de donde se ha desarrollado igual que en México y en Chile y en Brasil que son los países que han tomado la deporte en estas investigaciones y estudios. El predominio por ejemplo en Venezuela ha sido por el factor de las artes plásticas, en México por la radio igualmente que en Ecuador, en Chile por el paisaje sonoro, en Brasil por el radioarte. A mí me encantaría que tu experiencia no solamente como artista sino como investigador pudieses hacernos notar para ti qué diferencia hay entre el campo musical y el campo del género del arte sonoro que es algo que son campos diferentes y que los distingue el llamado proceso porque no se puede hacer radioarte con una metodología bien sabemos yo sé de la música hacer radioarte y mi poesía sonora. ¿Cuáles son tus reflexiones respecto a estos parámetros que creo que descubren destapan un poco la niebla que hay por esa polémica evadida la inflación esa constante entre el predomino que pareciera como dice Michel Chion que los músicos les pertenece la palabra sonido y él dice que es una palabra autobús que se puede meter todo ahí ¿cuáles son tus apreciaciones respecto a estas reflexiones? Cuando hablamos de arte sonoro hablamos de un campo muy amplio con unas fronteras totalmente difusas artes sonoros lo hacen músicos experimentales por lo tanto son músicos con una tradición y con un bagaje musical pero por otra parte también hay músicos hay artistas sonoros que provienen de las artes plásticas y posiblemente esos músicos o artistas posiblemente no saben música pero no saben música como saben los músicos pero sí que lo que trabajamos son aspectos del sonido que son fundamentales nosotros trabajamos el sonido por su calidad tímbrica en cambio lo que trabajamos los sonidos por sus notas musicales y aquí sí que somos donde podemos ser competitivos es decir nosotros podemos conocer la tímbrica de los materiales y trabajamos con los aspectos de la música desde el punto de vista más pura de los sonidos más puros por lo tanto estamos trabajando personas que no somos música que no sabemos música pero para entenderlos es un campo que tradicionalmente es musical y aquí es muy interesante es decir incluso cuando podemos contar experiencias de músicos experimentales de artistas sonoros y podemos llegar a unas conclusiones casi casi panregas nosotros trabajaremos más con el azar en poner ciertos elementos para que se escuche algo pero nosotros no tenemos una composición nosotros no realizamos una composición sonora ponemos aquellos elementos para que suene alguna cosa pero que nosotros no tenemos control del resultado final y eso yo creo que es lo que nos diferencia de los músicos los músicos van a hacer una partitura o tienen una idea musical van a desarrollarla y ellos tienen control sobre el resultado final nosotros al revés podemos establecer una acción sonora que la mejor esa acción sonora se va a generar por el viento por decir un elemento clásico que un día va a haber viento y va a sonar la escultura porque se activa por ese viento y va a sonar esa escultura y otro día no va a haber viento y esa escultura no va a sonar es decir que estamos trabajando favoreciendo el sonido pero que no tenemos el control de ese sonido como tienen otras artes cosa que es positivo no lo veo como un elemento negativo simplemente llegamos a un mismo lugar por dos caminos diferentes en el ensayo que pude escribir la liberación de los amigos las artes sonoras y sus campos expandidos este problema para mi era central sobre todo como docente cuando uno se debe a los alumnos para despejar un poco de dudas que en pleno desarrollo de este género orquístico con todas sus tipologías pues suscita muchas interrogantes yo prefiero particularmente y eso no es un fundamentalismo en vez de hablar de composición hablar de organización sonora para diferenciar esos campos porque el arte sonoro no excluye la música depende de la dosificación que se haga de él mismo ahora en esa polémica que a mi me encanta tú conoces a Dan Lander y habla sobre estos aspectos que son como evadidos por muchos artistas o músicos experimentales para mi es importante a título de la docencia discernir los campos porque parte del principio de una buena preparación conduce a un buen desempeño cuando se sabe manejar esos factores determinantes del arte sonoro pues se puede desarrollar bien una obra cualquiera sea cualquiera de ellas de esas tipologías sabiendo estos puntos ¿qué sugieres tú para un alumno que se inicia en el arte sonoro de cualquier campo ya sea de las artes plásticas o de la propia música que recomendaciones tú le puedes brindar a tus oyentes yo yo tengo dos tipos los alumnos los alumnos de grado que se inician en el ámbito del artesólogo y después los alumnos de máster y estos ya están en un nivel superior en los alumnos de grado cuando empezamos nosotros escuchamos o sea lo que trabajamos básicamente con los alumnos de grado es escuchar o sea simplemente escuchar y hacer incluso repertorios listas de lo que estás escuchando y definir lo que estás escuchando ¿ok? nos ha cerrado trabajamos en clase vamos escuchando y vamos haciendo listas de todo lo que escuchas y cada uno de los alumnos pues escuchará elementos diferenciales no todos no todos son hay sonidos que se pueden unificar es decir que todos hemos escuchado que después cada vez cada día vamos escuchando microsonidos que casi que no son audibles y que cada vez van escuchando cosas que para ellos eran totalmente desapercibidas seguramente nos escuchamos 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 toda la vida y escuchamos día y noche y no es como la vista que podemos taparnos la vista y lo que aquí escuchamos día y noche que pasa que nunca hay sonidos que no somos conscientes de lo que escuchamos y los pasamos a consciente y esta memoria sonora es lo que después nos va a permitir trabajar en elementos sonoros si empezamos a darnos cuenta de expilar toda esa memoria sonora que tenemos inconsciente pues eso es lo que básicamente con los alumnos escuchamos mucho hacemos listas de sonidos cada uno va aportando y vamos comparando que escucha uno que escucha otro y sobre todo adquirir con los sonidos o sea si ese sonido es cristalino o es un sonido metálico o es un sonido con unas características y cada sonido los vamos profundizando en cada sonido que vamos escuchando comparativamente con todos los compañeros en una clase que van a escuchar pues cosas parecidas pero muchas veces diferentes empezamos a hacer listas de lo que coinciden todos los participantes en escucha y después vamos a ver que empezamos a desvelar sonidos que a lo mejor ha escuchado uno y que no ha escuchado otro pero eso no vamos a buscar ir a un lugar determinado estamos sentados en paz o sea que estamos en agua no es que también después hacemos paisajes sonoros recorridos sonoros etcétera por la ciudad por Barcelona que es también lo que estamos haciendo pero inicialmente aquello que un poco de John Cage aquello que hacía de tirar una aguja y escuchar como caía la aguja en el sol no la hemos hecho nunca esta pero la idea es un poco esta de escuchar una cosa casi audible que tú no lo oyes y después resulta que sí puedes escuchar el estruendo de esta aguja como cae del suelo John Cage ahora que lo nombras es muy importante él decía que evidentemente para escuchar verdaderamente hay una dicotomía hay una decisión hay una división que impide la verdadera escucha es que mientras se escucha no debes pensar generalmente el diálogo si vamos al humano no escuchamos al otro sino estamos pensando rebatir o juzgar su propio pensamiento esas reflexiones para mí son muy importantes porque verdaderamente en mi campo personal como investigador y como artista sí parar el pensamiento es difícil y uno de los actores también que bien sabe como Robert Schaefer nos hizo llegar a una serie de ejercicios que son limpieza de oídos donde nos ayuda a escuchar yo pienso que tú has dicho algo muy importante y coincido contigo es que no se puede ser artista sonoro de cualquier tipología si no se puede escuchar exactamente esto es lo que lo que estamos influyendo en los grados pues expresamente es necesario escuchar y un poco hablando de Keis pues claro la conciencia y el pensar y escuchar etc aquí está uno de los elementos más fuertes que quizás no se han explicado suficientemente es que John Keis pues seguía también mucho la trayectoria de un maestro zen que se llamaba Suzuki claro 433 no es otra cosa si vamos a mirar lo que hacía Suzuki con sus propios discípulos aquí ya no era la luna era un discípulo que era me acuerdo de un ejemplo que hacía él el propio Suzuki el maestro Suzuki que decía ahora escuchar acentamente cerrar los ojos y escuchar acentamente lo que os va a decir el maestro ya tenéis todos obedientes como son todos los discípulos todos sentados allá cerrando los ojos y el maestro Suzuki obviamente no abrió la ropa lo que pasaba a la escucha atenta a lo que te iba a decir el maestro Suzuki el gran maestro lo que tenía que decir algo importante el maestro no te decía nada y lo que escuchaba realmente es todos los sonidos que iban apareciendo en aquel entorno determinado y tenías las orejas abiertas para escuchar todo lo que pasaba al desapercibido un poco eso que hizo Suzuki es decir cuidado que voy a que va a tocar el piano y yo toca el piano y la escucha pasa ya no a lo que hace el intérprete una expectativa de que es lo que va a hacer pasa a un sonido de la propia patria de butacas es decir había supongo una persona que hacía un sonido otro que te usía o porque incluso hablaba de que pasa que está pasando y empieza el pianista o sea que había este cambio de media dejarnos las orejas abiertas es lo que tú dices sin pensamiento sin razonamiento de que es lo que estás escuchando sin ver que estabas escuchando lo que nos hacía su suerte en ese momento sabemos que John Cage tomó mucho de Edward Teele Hall y de Marshall McLuhan y de Volmundsjörf Führer como ejes de su pensamiento en diferentes campos decía McLuhan que cuando no se propicia el diálogo entre una pareja o un grupo o una sociedad se genera la violencia sabiendo esto a nivel social de lo que significa el sonido como elemento vital no solamente para el control social sino para la educación y todo lo bueno que pueda tener el mismo ¿qué opinas tú con respecto a lo que se proyecta el arte sonoro en este momento no solamente en España sino mundialmente ¿cuál es tu panorámica tu punto de oído en el mundo de vida? yo creo que claro arte sonoro en realidad la palabra arte sonoro tiene 30 años o sea no tiene más de 30 años la palabra el concepto de arte sonoro antes incluso los artistas que trabajaban en arte sonoro aún no tenían una palabra es decir yo estoy trabajando en arte sonoro pero no existía la palabra es decir la palabra y el concepto de arte sonoro no tiene más de 30 años yo vengo de un oficio de escultor que tiene 30 mil años de andadura y dices yo creo que ahora sabes en el punto este bueno de experimentación y de encuentro de relaciones que es un punto increíblemente interesante que puede salir cualquier cosa en cualquier momento porque estamos aún abriendo campo por todas partes por la derecha por decirlo por delante o sea que estamos buscando cada uno de nosotros todos los que nos dedicamos en este campo en este ámbito pues estamos aún encontrando todo se está encontrando todo o sea dentro de aún es imprevisible hacia dónde vamos a ir no sabemos hacia dónde vamos a ir hasta incluso la propia definición de arte sonoro tampoco si nos vamos a preguntar a todos los arte sonoro cada uno te va a decir una definición que puede ser coincidente pero podría ser totalmente divergente de todas las demás y aquí es donde selle precisamente el interés de este campo y yo creo que será en el futuro muy importante porque está invadiendo ya no solamente no solamente lo que es el mundo del arte sino que estamos ya en todo lo que es arquitectura en todo lo que es diseño sonoro dándonos cuenta que se puede diseñar sonoramente una ciudad o un edificio o una sala cualquier elemento tenemos que tener en cuenta el sol tú entras en un edificio tú entras en una arquitectura hay veces que tú te encuentras incómodo tú no sabes qué está pasando allá que no acaba de ser un lugar agradable y casi normalmente esto es una cuestión sonora es una cuestión visual que los arquitectos han cuidado mucho los saben cuidar mucho y dices bueno la mejor hay otros aspectos que no percibimos de una forma consciente pero que te afectan tu percepción de la realidad y seguramente será por esos elementos sonoros ya entraríamos al diseño sonoro poder diseñar sonoramente un espacio o un entorno un entorno un entorno nacional o un espacio de una arquitectura nosotros que trabajamos mucho con Dalmar que os he explicado antes y del catártico de la acústica de la arquitectura da un cual se lo pido es que los arquitectos solamente piensan en un sonorizado o sea aquí eso sí que no lo he entendido bien o sea fácil hay sonido molesto o ruido vamos a insonorizarlo claro ahora ya hemos dado un paso más a dar valor al sonido o sea tenemos que minimizar por decirlo de una manera sonidos molestos que los hay eso nadie lo va a negar pero sin tapar sin anular los sonidos que son importantes para nuestra vida hay sonidos que hay que preservar e incluso hay que tomarnos en cuenta o sea la arquitectura está en otra en otra fase que no es aquella de hace unos años es solamente vamos a insonorizarlo y salvamos todo vamos a minimizar y vamos a ampliar o captar o dar la importancia a otros sonidos que sí que son importantes en nuestra vida sin duda en esas teorías de McLuhan que John Cage estudió hay un artículo muy importante que era el preferido de John Cage con relación a toda la conceptualización teórica de las comunicaciones que McLuhan propiamente analizó mejor que cualquiera hoy se está revisando de nuevo y él hablaba de la sonosfera McLuhan es decir la recuperación del espacio acústico por la extensión de nuestros sentidos que implican los artefactos entre ellos incluía el lenguaje y todo lo que significa el teléfono los medios el vestido la rueda con extensión de nuestros pies la oreja borradora que es el micrófono el micrófono etc toda esa conceptualización importante que es la sonosfera el espacio acústico se hace inmediato inmediato y a través del espacio electrónico por toda la extensión del sistema nervioso que es Internet el artista que conoce sus medios y sabe cómo somos afectados perceptivamente por esas extensiones de nuestro sentido que desglosó muy bien McLuhan y que conocí a John Cage qué opinas tú de un artista que comprende no solamente el uso de esos medios electrónicos como el espacio electrónico por ejemplo en la radio que es el espacio electrónico de la radiodifusión el artista que ya viene en el siglo XIX cuando ya no existía la luz y el cambio que dieron y promovieron los futuristas y todos los demás vanguardistas hasta el grupo fluxo que bien sabes que has estudiado todo esto ¿consideras que es muy importante o no que un artista sonora conozca esos medios y como usarlos? Es que no es importante yo creo que es nuestra obligación es una cosa absolutamente diferente no es porque sea importante es porque la obligación de un artista es estar en conciencia de todos esos esos medios y ahora has dicho un elemento que yo le doy mucha importancia porque realmente es así y además ahora estamos en un momento para poderlo decir realmente el radiante ha sido muy importante o sea tanto las facultias como lo que se está trabajando hoy en día nosotros nosotros en la Universidad de Barcelona es uno de los aspectos básicos del del máster de artesanos tenemos a Ray Gallón que es un gran comunicador es a nivel mundial es un referente viene básicamente también un PPI los EIGES aunque estimadí que y tenemos no lo podemos hacer constantemente el ministro Rásper y después también está Alas Ramos que es la que ha montado traducido de una manera Radio Magma es decir y es un elemento importante es decir como un museo el gran museo de Barcelona que es el Magma un museo de arte contemporáneo importante en Cataluña y en España el porqué en un momento determinado han tenido que hacer Radio Magma es decir porque se han dado cuenta de que hay un universo sonoro que la plataforma más directa es creando una radio que se pueda escuchar los elementos sonoros porque en las salas siempre en las salas del museo hay los elementos visuales y en cambio ahora entras en el museo Magma y entras virtualmente y siempre en la tétua de poder acceder a todo el universo sonoro y ese concepto lanzado como Ragn el Ragnar un tipo de experimentación artística que está ya puesta al día y a escudida completamente y nosotros en Barcelona tenemos una conexión directa casi muy geográficamente con Francia porque en Barcelona de la frontera francesa estamos a unos 120 kilómetros así estamos muy cerca nosotros en Barcelona y en Cataluña claro estamos en Barcelona pero si estás si vives en Girona estás en la frontera estás de 100 kilómetros y estás en la frontera y eso ha quedado un flujo muy importante hacia Europa una entrada natural si vengas en mapa de España una entrada natural hacia Europa pues se produce por Barcelona y en Francia hay mucho radiarte o sea en Francia se ha desaponeado mucho de la idea de radiarte incluso la fadera nacional francesa tiene ya no uno sino yo creo que tres programas de radiarte aparte de una de emisionas totalmente específicas arte radio hay una emisora en francesa que se llama arte radio que es específicamente 24 horas solamente de 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 radiarte y en la emisora de radiación francesa pues hay que yo sepa hay tres programas que se pueden escuchar por streaming no sé si hay que esperar porque generalmente son programas que se emiten un poco a de solas pero después las puede escuchar en cualquier momento del día y tiene esta influencia nosotros sabemos esa influencia un poco un poco de europea y nos vienen las cosas un poco por esta por esta vía y en la radiarte le damos mucha importancia porque estos lugares de experimentación ya no de ahora sino más vanguardia que ha trabajado con con radiarte dentro de todo estas reflexiones que son magníficas para nuestra entrevista la cual te damos las gracias Josep queremos ir a lo específico de tu personalidad ¿qué es el sonido para Josep Serna? yo estuve trabajando mucho inicialmente en todo lo que es PESA que soy porque me preocupaba para todos los que trabajamos en el artesano es como el sonido es efimio es irrepetible y nunca más se va a volver a producir uno se da cuenta de que hay que preservarlo hay que estudiarlo y hay que de tal manera tenerlo en cuenta ya no en el momento que tú vas a ir a grabar sino que esto ya estudiar y hacer un banco de sonidos que es lo que hemos dicho todos incluso geolocalizados en el espacio etc y estuvimos trabajando en la Universidad de Barcelona en paisaje sonoro básicamente hicimos el paisaje sonoro de Cataluña que esto es propio porque estábamos de Cataluña pero pudimos hacer el paisaje sonoro de la Cis de los Azores estamos conectados con un grupo de investigación también sonoro de la Cis de las Canarias y aquí podíamos estudiar comparativamente que pasaban diferentes islas entonces como esos sonidos se podían ir transformando en diferentes islas que todas tenían un entorno muy parecido en las Islas Canarias también había un grupo que estaba trabajando conmigo después estuvimos trabajando en el paisaje sonoro de la Raquel de Bahía en Brasil que nos llevó a otros planteamientos pero aquí es enraizado en Brasil empezamos a trabajar con un grupo de investigación de Sao Paulo y pudimos hacer la comparativa porque Sao Paulo es una ciudad muy moderna porque es enrola pero Brasil es muy grande y en cambio todo lo que podíamos haber escuchado y registrado en Bahía no coincidía con lo que se estaba registrando en Sao Paulo porque en Sao Paulo estuvimos trabajando en un barrio muy técnico que es el barrio de Barrafunda que es donde está la barra y otro barrio que está al lado que tenía una característica muy parecida a un otro barrio característica sociológica para entenderlos al barrio de Raval de Barcelona son barrios donde vienen nuevas migraciones se están empezando a hacer cambios sonoros importantes y inicialmente hicimos una comparativa de dos barrios entre Sao Paulo y Barcelona y después ya se sumaron en Ciudad de México que aquí estuvimos trabajando en el barrio de la Merced después en Poyacán después en otro barrio de Ciudad de México donde pudimos establecer comparativas entre tres ciudades más o menos no digo parecidas porque son totalmente diferentes pero sí que las problemáticas de cada barrio eran problemáticas parecidas al barrio que tenía un componente que había droga había constitución había un poco lúmpen es decir que había unas características entre tres barrios en tres lugares diferentes del mundo y en Barcelona empezamos a trabajar un aspecto sobre lo más geolocalizado y aquí sí que ya entramos en aspectos no solamente de parte de sino que de geolocalizar los sólidos en un espacio que era lo que nos interesaba en ese momento empezamos a trabajar en el barrio de en el barrio de Barcelona allí se empezó a construir un centro que es la Firmoteca Nacional de Cataluña en un barrio pues un barrio que tiene todas esas características que os digo un poco de nuevas migraciones que estaba abandonado por la ciudad fijaros que la primera vez que fui a ir al Raval fue a comprar un disco en una tienda de unos señores pakistaníes porque tenían un disco de unos un músico pakistaní que a mí me gusta mucho entró en la casa a comprarme un disco y el señor pakistaní se quedó muy extrañado de que uno de Barcelona le comprara un disco hasta fue así que hasta ni siquiera sabía es decir que en una tienda de Barcelona nadie en su vida había entrado uno de Barcelona o sea para mí eso me causó una gran impresión de costas ¿cómo puede ser que en un lugar de Barcelona nadie llegó a Barcelona y ha entrado a comprar no era un disco no era un CD que yo compraba sino un paquete de arroz o de azúcar y a partir de aquí nos empezamos a plantear realmente un estudio sistemático sonoro de la transformación sonora de un lugar determinado causada por un cambio estructural de este bar se iba a construir un edificio y hoy mis alumnos estuvimos allá cada semana o cada 15 días grabando cómo se iban transformando los sonidos del barrio día a día y en eso estuvimos trabajando los tres años o cuatro que duró la construcción de un centro allá que es lo que podemos descubrir pues que las las nuevas migraciones que se sucedieron en aquel momento en Barcelona cambiaron el entorno solo pues aquí ya sabemos pero empezamos a descubrir que cambiaron los entornos de las calles las grabaciones que teníamos en principio empezaron a ser nuevas músicas nuevos sonidos nuevas formas de hablar nuevos idiomas y todo eso lo fuimos registrando casi sin darnos cuenta ahora lo que ya hemos grabado desde hace un par de años que ha ido cambiando todo el entorno no solamente del barrio de cada calle se iba cambiando día a día los aspectos sonidos y después empezamos a darnos cuenta de que empezaron los cambios sonidos dentro de los edificios dentro de cada casa ¿no? como iban cambiando los ingredientes de las casas y también las formas de expresión y las formas de hablar etc y podríamos decir que nos dimos cuenta que las personas de cada edificio las personas que eran más diferentes lugares de procedencia se daban cuenta por las por las paredes como se iban cambiando los diferentes edificios los diferentes habitaciones es decir bueno nos dimos un estudio a este nivel hasta el último paso fue que como se estableció allá un centro cultural de mucha importancia allí por primera vez en Barcelona empezaron a haber ahí los intelectuales de Barcelona a ese lugar porque ese lugar estaba en la calle de Constitución de Barcelona entonces pusieron para dar nueva visión a este barrio pusieron un centro cultural de importancia y la confuencia de toda la inteligencia de toda la intelectualidad de Barcelona que va a un lugar donde realmente tiene un gran cambio sobre ello y eso es lo que hicimos con nuestros hombros y también lo hicimos en San Pablo y lo hicimos también paralelamente o sea paralelamente quiere decir el tiempo entre esos lugares determinados de San Pablo y Ciudad de México perfecto en este aspecto social que describes por analogía en diferentes países experiencias me gustaría que en cinco palabras o sea por una cuestión de tiempo también porque sabemos que estás ocupado me remitieras al sonido las palabras sonido para ti o sea personalmente por favor seguramente cinco palabras son cinco o diez que quieras perdón no una palabra podría ser definido es decir la idea define yo creo que define realmente lo que trabajamos y lo que se define realmente otra otra palabra que usaría sería una palabra que no se ha sabido nunca definir porque está en todos los manuales de música y que cuando lo leo no me dicen lo que yo creo que es que es el latín y el latín quiere decir la voz diferencial de cada material sabemos que una cosa suena educadora y la de otra aunque tenga la misma nota musical tú sabes que esto y esto y esto es otra cosa esa tímica a nosotros o a mí personalmente siempre me ha llamado la atención porque incluso las definiciones que hay en los libros de los manuales de música es por contradicción de todo lo demás es decir latínica es todo lo que no es lo demás y claro esta definición me llamó mucha la atención de que no la música el ambiente musical latínica no es que sea esto sino es todo lo que no es lo demás y esto todo lo que es lo demás yo creo que es lo que trabajamos los artistas sobre todo lo que no es lo demás ya llegó no es que sea lo demás significa no bueno pero esto esta vez es que hacen preguntas que tienen que hacer reflexionar es la intención otra podría ser el silencio o sea el silencio el silencio creo que es lo más incomprendido porque realmente no hay silencio o sea el hecho que ya se dio cuenta cuando entró en una cámara electrónica y que en total de silencio se empezó a escuchar él mismo su propio cuerpo su corazón es decir esta noción del silencio que es más filosófica que es real casi que tendríamos que buscar algo más como un elemento filosófico la gran idea de todos los místicos el silencio en cuanto haga un elemento de no escucha o de tranquilidad podría ser el silencio una definición también buena que lo que dice es fluente de sonido simplemente de microsonido es decir de aquello que no oímos pero que si tú vas a mirar llega a escuchar es decir llegamos a escuchar en realidad es del silencio por lo tanto ya escuchas algo la cuarta la cuarta lo tenía que ir llevarlo a mi campo que es el campo de la escultura nosotros en el campo de la escultura trabajamos más con unos elementos más de resonancia elementos más de reverberación que es lo que pasa dentro de la escultura dentro de la escultura pasan muchas cosas claro nosotros decimos decimos un material nosotros trabajamos con materiales ese material nos parece sólido nos parece sólido desde un punto de vista pero para un físico dentro de que un material está compuesto de tres espacios hay unas moléculas que están más comprimidas o menos comprimidas esos espacios dentro de los materiales es lo que nos da ese sonido propio de ese material por lo tanto sí que hay un elemento matérico en el espacio que sería lo que trabajamos realmente los escultores y es esos espacios que están dentro de la madera que se da hay un espacio diferente que hay dentro de un metal o de una piedra acabamos de densidades diferentes ya enlazando lo de anterior una típica diferente por lo tanto nosotros trabajamos mucho el espacio tanto el interior como el exterior porque no habrá sonido en la escultura no hay ningún sonido en la escultura que no se produzca dentro del espacio tengo una escultura que va a sonar en un espacio o a resonar en un espacio pero dentro de ese mismo material de esa misma escultura también hay dentro de los espacios si tú das montes a un bloque de piedra esa dupla un bloque de piedra no suena si tú haces unas incisiones y creas unos espacios de ese bloque de piedra vas a conseguir un mitóforo que es un instrumento musical así que va a sonar y muy muy determinadamente por lo tanto hemos creado espacios dentro para crear espacio por lo tanto ya tenemos el cuarto creo que el libro y el tinto lo estaba pensando en cuanto a material este interno del material y el tinto podría ser otros aspectos otros aspectos que tenemos más espaciales de todo del mundo del artesoro que hacen referencia al tiempo o sea lo que hace en realidad una instalación sonora lo que hace en realidad una instalación sonora es poner una instalación de tiempo a una instalación que otro artista no puede hacer visualmente es decir instalaciones hay hay cantidades estamos trabajando 60-70 se están trabajando las instalaciones artísticas pero no necesariamente que sonora pueden ser unas instalaciones artísticas que son visuales o un o otro nivel tecnológico etc en cambio cuando en arte solo trabajamos instalaciones sonoras establecemos una relación temporal que con el sonido no en él con el sonido establecemos relaciones temporales y aquí está el tipo de la cuestión porque el sonido se percibe con el movimiento es decir no hay sonido fijo no hay mucho que se establezca en música sí en música yo puedo estar sentado en un par de cutacas y escuchar un pianista es decir yo puedo estar quieto pero en arte es algo yo me muevo y aquí está la relación temporal del viento que se está moviendo en una instalación y puede perseguir aquel sonido desde otros puntos de vista porque en realidad visualmente vemos siempre hacia adelante es decir visualmente es muy claro sonoramente escuchar los 360 grados tenemos un órgano que es la oreja que es una maravilla de diseño es un diseño perfecto que no hacemos como los animales que tenemos que mover las orejas para escuchar los sonidos que están detrás sino que simplemente están escuchando 360 grados claro esto sería muy fácil estoy escuchando 360 grados y siempre soy un centro de un espacio porque yo siempre me sitúo sonoramente en el centro de un espacio pero como nosotros no estamos quietos la cosa se complica mucho para los escultores y los artistas sonoros porque el sonido se recibe en movimiento te agradecemos esos 5 factores de información yo sé que seguir hablando algo importante por alguna cuestión de tiempo y también de capacidad en el sector de sonido muy sucintamente para poderte hacer la última pregunta José por favor sucintamente ¿qué consideras de la experiencia aparte de la diplomacia y todo como te decía que te caracteriza a nivel reflexivo y crítico cuéntanos de tu experiencia en Colombia muy sintéticamente pero ¿qué contribuía al desarrollo del arte sonoro local? por favor yo creo y alguna vez y no lo hemos dicho fuera de es un poco tiene que estar por la universidad es decir lo que estamos trabajando en arte y no es una cuestión académica obviamente pero yo creo que la plataforma de entrada tiene que ser por la universidad se va a formar gente gente nueva y nosotros yo sé si lo decís por una cuestión básica y primordial en el Máster de Artesorolo de Barcelona lo que hoy dirijo en el Máster de Artesorolo de Barcelona hay más de la mitad de los alumnos que son colombianos eso me dio a que pensar ¿por qué hay un lugar en el mundo? nosotros recibimos como somos el único máster en Artesorolo en lengua española pues recibimos de todas partes mutuas y más o menos que se establecemos pues con relación pues vienen de México Brasil Chile de varios países pero curiosamente el año pasado y más de la mitad del curso eran colombianos aparte que tenemos otros profesores que incluso son colombianos o sea que teníamos una relación ya antes de cualquier de lo que podemos hablar ya tenía ya me pregunta por qué que pasaba en Colombia que teníamos más de la mitad de los alumnos colombianos eso fue un poco que nos pusimos de acuerdo con Jorge Díaz de la posibilidad que hubiese que hubiese una universidad aquí en aquí en en Colombia que se hiciera resonancia de estas inquietudes del arte de Sororolo y Jorge Díaz nos hizo la entrada a la UAMEN que se hiciera a la universidad Antonio Nariño y a partir de aquí lo que queríamos era establecer un proyecto que ahora ya está prácticamente ya en la fase final es decir fase terminada casi a punto de implantar un máster de arte sororio que se haya compartido entre la universidad de Barcelona y la universidad Antonio Nariño eso que quiere decir que podemos lograr y es posible y se va a hacer así un máster con doble titulación titulación Universidad de Barcelona titulación UAE de lo cual los alumnos y los profesores podrán ser intercambiables y de lo cual posiblemente pues se pueda originar el trabajo espiral de máster que es donde realmente se muestran los trabajos acabados de los alumnos en Barcelona y el trabajo de Barcelona y al revés incluso desarrollar líneas de investigación futura que daban paso a lo que es lo académico que son tesis doctorales es cuando se hace un gran en la universidad cuando se hacen trabajos acabados es una tesis doctoral y fue esta la relación la relación casi con mis alumnos y los alumnos veían la mayoría de Colombia y veíamos también por otra parte que eran alumnos con un altísimo nivel aparte de mucho interés porque te vayas a la otra parte de la luta a estudiar que dice que hay un interés de punto de partida pero son alumnos especiales que hemos visto que aquí ya tienen una predisposición o un ambiente solo o un universitario no sé cómo definirlo que ya permite que podamos establecer unos estudios de nivel superior aquí en Colombia correcto importantísimo sabemos de ese factor de la maestría propiciada por Barcelona la universidad y la universidad de Antonio Marín yo agrego y ¿qué sumaría más para que se consolidara el aspecto no solamente artístico investigativo y de difusión saliendo de tu experiencia en países como China países como la experiencia que tiene el médico muy sucinta por favor sí es que yo estoy aquí por dos factores es decir por el factor universitario soy un pedido profesor universitario pero también por otro aspecto que es autoreveral aquí estoy también por una invitación de un festival que se llama En Tiempo Real ese me llamó mucho cuando me dijeron En Tiempo Real le digo ¿sabes? esto promete el nombre En Tiempo Real es lo que trabajamos en Arte Solano es decir estoy por dos factores determinados es un festival de Arte Solano que es lo que yo soy de Artisa Solano y por la universidad por lo tanto a nivel académico y aquí es donde reside la importancia que no solamente es una universidad sino que hay un entorno un entorno cultural que lo hace posible esto en ese caso supongo que hay muchas partes que conozco es en tiempo real pero hay un entorno propicio para hacer una maestría de Arte Solano aquí y están todos los elementos necesarios la parte podemos decir entorno cultural que lo permite y el entorno académico que da soporte para que podamos desarrollar esa maestría de Arte Solano perfecto Josep te damos las gracias por tu gentil atención a esta entrevista y a nuestros oyentes y a los alumnos que van a recibir pues esa sabiduría de tu conocimiento del campo del arte sonoro de mi parte también me siento alagado no solamente en entrevistarte sino compartir todas estas experiencias tan nutritivas en el campo del sonido pues esta es la pregunta que te había avisado a plantear tienes todo el tiempo al momento para hacer el silencio si es que existe para pensarlo pero si es muy nutritivo con las experiencias de las respuestas de hombres y mujeres grandes que están desarrollando el arte sonoro en el mundo ¿qué sonido eres tú? un baile aquí se tiene y ahora espero un silencio con algo de reflexión pero sí para mí sería más fácil y valga la contradicción o sea más una cuestión una cuestión de luz una cuestión de luz que sería más difícil de interpretar yo soy de una ciudad muy mediterránea que tiene una luz muy determinada pero los sonidos que están relacionados en mi entorno donde nací son unos sonidos muy luminosos o sea tiene que ser algo muy poco perceptible y por otra parte ese sonido luminoso no lo he podido definir en qué ámbito acústico en qué rango acústico se escucha un sonido luminoso pero más que un sonido concreto sería un sonido una definición de sonido por la luminosidad que es lo que me caracterizaría a mí por mis recuerdos sería más a este ser de luz podríamos decir que no es muy difícil definir un sonido por lo tanto no te he respuesto tu pregunta y yo le quedo así abierto para a ver si puedo reflexionar y a lo mejor dentro de un tiempo te puedo decir si no puedo decidir exactamente ese sonido luminoso a qué elemento concreto se puede materializar para nuestros oídos pero sería algo más relacionado a este sonido luminoso de todas formas déjame acabar un poco por el momento que yo personalmente estoy ahora y ahora estoy haciendo un año sabático estoy haciendo un año sabático estoy pasando un año un año en China estoy de oyente yo sé ahora mismo estoy pasando hace un año que estoy en un lugar de oyente yo no puedo conectar con ninguna de las personas de mi alrededor estoy en la universidad cuando estoy en la universidad que es la universidad de Shenzhen que está en Hong Kong en la parte china de Hong Kong entro en la universidad y me ponen para dar mis clases me ponen un traductor español o francés que es lo que yo domino básicamente para dar mis clases cuando yo salgo de la puerta de la universidad me converto en un ambiente o sea yo no me puedo conectar o sea no puedo hablar ni una palabra ni entiendo una palabra de todo lo que me decían así y resto de días es decir que si he dado casi ahora o tampoco es cada día las 24 horas siguientes no me entiendo absolutamente nada solamente soy curveniente solamente puedo ser escuchar sin ningún significado estoy escuchando lenguajes estoy escuchando personas que me hablan personas que hablan entre ellos sonidos totalmente diferentes de todo lo que yo podía escuchar e imaginar y a partir de todo de ser un ambiente me tengo que construir un mundo o sea es como si fuera una especie de autista que solamente tengo para para moverme 24 horas al día pues mis orejas y estoy sentado y oyendo y andando y oyendo y eso ha sido gran experiencia que que es lo que estoy trabajando actualmente es decir trabajar va mejor en un taller que yo no puedo comunicarme y tengo que explicar como se hace una escultura y tengo que explicarle a los obreros que esa escultura tiene que sonar de una forma diferente y no se lo puedo explicar en chino ni ellos me pueden entender en ninguno de los idiomas conocidos por mí y llegamos a un acuerdo es decir las esculturas suenan y al final suenan y suenan bien porque han entendido de otro lenguaje que tampoco te sabría definir y eso sobre los esas personas que estáis trabajando allá pues ellos me han entendido lo que yo quiero y les he podido explicar con otros medios y y me han conseguido es decir me han conseguido yo aquí puedo comunicarme con mis alumnos todos podemos ir a una todos podemos llevar a una una finalidad concreta pero es que ahí como le explicas a una persona primero que ya empiezan a a cuestionarte yo sé ellos ya se cuestionan si si el personaje que tienen delante suyo es razonable o les está diciendo una cosa un poco porque claro explicar que tú eres un artista sonoro aquí es relativamente fácil hasta ahora hemos conceptualizado varias ideas y es bastante fácil de conceptualizar por lenguaje pero como explicas allá a una persona que no sabe lo que es arte sonoro posiblemente no tiene una formación para para entender que tú le estás explicando que lo que tú quieres hacer es una escultura sonora y que ellos tienen que precisamente construir la escultura o ayudar de construir la escultura y aparte de aquí claro ya tenemos aquí todo un paquete de cuestiones y preguntas y de respuestas que son muy culturales o sea muy culturales yo lo que sí que me he dado cuenta en China es que la noción del espacio lo tiene mucho más evolucionado y de nosotros o sea la noción del espacio el espacio vacío eso lo hemos hablado antes de Chile entre todos esos proyectos que aquí nos cuestan eso que a mí me cuestan explicar a los alumnos allí un obrero o una persona en Italia no lo está entendiendo perfectamente porque está dentro de su cultura Marshall, Luhman y Cage estaba muy conscientes que en los occidentales predomina nuestro hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo que a mí me han hecho pues es posible yo creo que es posible que sea así porque realmente hay conceptos incluso con mis alumnos en China de arte contemporáneo que no hay manera que les pueda o sea no lo pueden conceptualizar y cambio todos esos elementos solo es para mí incluso mejor que mis alumnos de Barcelona que tienen que en la pintura china el personaje ni el retrativo existen ese nombre es un espacio vacío es un espacio más nebuloso más abstracto más indefinido es lo que es en realidad lo que trabajamos en sonidos este ámbito un poco más más porque claro en realidad ¿qué más abstracción hay que el sonido? o sea el máximo de la mitad de la abstracción todo aquí lo que buscamos nuestros antecesores y las vanguardias de buscar la abstracción es lo que hacemos nosotros en realidad o sea el máximo exponente de la abstracción y es trabajar con sus hijos algo inmaterial algo que no lo puedes tocar algo que existe pero que no que no le puede ayudar muchas veces nombre porque porque no lo podemos definir y eso es lo que estamos trabajando ahora bueno maestro nuestro sincero y sonoro agradecimiento por esta gentil entrevista que nos has conseguido no solamente a hoy desver sino a nuestros futuros y presentes alumnos pues de mi parte un gran saludo para ti los deseos mejores para tu labor tan importante y de luz solo la función en tu trabajo y te deseo todos los mejores sonidos para tu excelente labor tan importante muchísimas gracias ha sido un placer gracias gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video